En Navidad dale un toque especial a tu imagen con un look diferente. Vestidos, pantalones y top con brillo se convierten en los protagonistas para un look de fiesta más formal o informal. Para acertar ten en cuenta siempre a qué tipo de fiesta acudes, comida o cena de trabajo, noche buena o noche vieja con la familia, cotillón con las amigas. Y también la forma de tu cuerpo para elegir el estilo que más te favorece. Un consejo infalible, apuesta por una sola pieza dorada o plateada, y combínala con prendas neutras para un look informalmente perfecto. Looks de Navidad según tu cuerpo figura redonda. Un conjunto monocolor en color oscuro estiliza la figura y aporta linealidad. Un pantalón recto y top de gasa de corte imperio ajustado al escote realza el pecho y la caída posterior disimula las redondeces. Figura triángulo invertido Un vestido con escote barco es una buena opción para mujeres de hombros anchos y cadera estrecha. El escote barco neutraliza la anchura de los hombros dejando el hombro a la vista y la parte superior del escote. Para desviar la atención de los hombros enfoca la mirada en algo vistoso como un collar llamativo. Figura recta o rectángulo El cuerpo rectángulo tiene los hombros, y la cadera a la misma altura sin cintura marcada. Un conjunto de pantalón y top negro con detalles, como lentejuelas doradas, es ideal para nochebuena o cena de empresa. Dar volumen a los hombros con pedrería hará parecer la cintura más estrecha. Figura triángulo El cuerpo triángulo tiene caderas anchas y hombros estrechos. Resalta los hombros bien formados y disimula cadera con un vestido de tirantes con corte imperio, y escote holter que te dará forma de reloj de arena. Si tienes hombros caídos o redondeados, este escote acentuará la redondez o caída. Si tienes poco pecho, apuesta por brillos, plisados, volantes y pedrería en esta zona para dar volumen, mientras que si tienes mucho pecho, y espalda ancha un escote en uve te ayudará a estilizar. Complementa tus vestidos y conjuntos con alguna joya y bolso de fiesta. Y no olvides darle un toque navideño al maquillaje con tonos acordes con tu ropa. Estarás guapísima esta Navidad.